Hola amigos y amigas de Youtube, como están, espero muy bien, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenny Elkin, comenzamos. Atención. Las leyendas, vídeos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este vídeo fue sacado de la web, si usted es menor de edad se recomienda la discreción del espectador. G, T, A4. Sombras. Hace poco me compré Ecta4 en una tienda de videojuegos usados, no me interesaba si estaba ya utilizado, yo solo quería jugar. El juego parecía estar bien, solo tenía unos 2 que 3 de rasguños, así que lo probé, el juego me cargó muy bien. Pase la mayor parte del tiempo que jugué haciendo travesuras. Yo no tenía casi ningún problema. Excepto una cosa, yo estaba siendo un idiota, corriendo por una calle casi vacía y de repente me atropella un coche que no estaba allí antes. Antes de siquiera pensarlo, levante mi personaje y le dispare al carro hasta dejarlo echando fuego. Me reí cuando escuché el grito del conductor en el dolor. Pero mi sonrisa se detuvo rápidamente. El grito se convirtió en un grito espeluznante. Uno que nunca había oído antes en CTA. El conductor lentamente se bajó del coche, en fuego, su cuerpo estaba completamente negro por el fuego. En lugar de huir o morir, él se quedó allí, mirándome y gritando. Saqué mi pistola y le dispare un par de veces, solo que sus gritos cambiaron de dolor a la ira. Cuanto más me acerqué a él, el juego más la tenía. Yo estaba empezando a desconcertarme, pero me limité a negar esto como un fallo que hacía que el hombre no pudiera morir. Rápidamente me escapé y me metí en el coche más cercano. Nico puso en marcha el motor, y de inmediato, el coche explotó y Nico comenzó a gritar desgarradoramente. Casualmente se bajó del coche, y a pesar de que estaba en llamas, no perdía salud. Los gritos de Nico se volvían cada vez más horribles, más realistas. Yo estaba empezando a asustarme. Decidí volver a cargar la última grabación. Todo era lo mismo, pero esta vez. Mi personaje fue reemplazado con una silueta de color negro sólido, al igual que el hombre en llamas. Cada pocos minutos Nico dejaba escapar un grito inquietante de dolor, cada vez peor. Seguía jugando, y ahí fue cuando me asusté. Cualquier coche en el que me metiera era atrapado en el fuego inmediato y, finalmente, explotaban. Cada vez que me acercaba a una persona, ésta estallaban llamas y gritaban cuando se quemaban. Las personas a su alrededor no les importaba, simplemente seguían caminando casualmente. Una vez que la persona dejaba de quemar, se levantaban y seguían caminando como cuerpos negros. Como, sombras. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción. Bueno hasta la próxima cuídense.